Si saben que los mejores trabajadores de la construcción, los mejores trabajadores del mundo son los mexicanos, ¿verdad? Cuando se van nuestros paisanos migrantes a trabajar, son los preferidos. Cuando se van a Estados Unidos son los que más solicitud tienen de trabajo y esto está aprobado todos, los albañiles, los tierreros, los soldadores, todos hacen obras como esta que son obras majestuosas, obras de arte. Y también, desde luego, agradecer a las empresas que están aquí, los ingenieros de las empresas. Un aplauso para ellos por actuar con responsabilidad. Es una transición de gobiernos. En este proceso de transición, la verdad es que cada vez que llego a un lugar es emocionante, motivo, maravilloso. Los gobiernos se destacan por muchas razones, pero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene varias características. El primero es que representa una transformación del país, de la misma magnitud que las otras transformaciones, que la independencia, que la reforma, que la revolución. solo que ahora es una transformación pacífica, pero no por ello deja de ser una revolución profunda en todo, sobre todo en un gobierno que dejó de mirar a unos cuantos y que se dedica al bien del pueblo de México y de la nación. Lo segundo es que ha erradicado la corrupción, los privilegios y sin aumentar impuestos, sin aumentar la deuda, ha logrado construir una enorme cantidad de obras públicas y al mismo tiempo los programas sociales, los programas de bienestar, ha subido el salario mínimo, como es decir, ha cambiado la vida de las mexicanas y de los mexicanos, con una esencia, una máxima, que es parte del pensamiento que arropa la cuarta transformación que llamamos el humanismo mexicano. Fue un hombre que le puso el presidente en aquella marcha también gigantesca que se hizo en la Ciudad de México de más de un millón de personas de todo el país cuidando y queriendo a su presidente y a la transformación. Una máxima que dice, por el bien de todos, primero los pobres. No al clasismo. Hay otras palabras que dicen, que viva la igualdad. Abajo la discriminación y abajo la pobreza. Arriba los de abajo y que viva el pueblo de Chiapas y que viva el pueblo de México. Yo quiero decirles que me va a tocar encabezar el gobierno a partir del primero de octubre. Agradecerles por el apoyo que recibimos aquí en Chiapas. Decirles que no les voy a defraudar, que no voy a traicionar al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México. Que vamos a seguir trabajando por ustedes. Vamos a mantener los programas sociales, nuevos programas sociales de apoyo a las mujeres de 60, 64 años, de apoyo a los niños y niñas que van a escuela pública y de obras que sigan representando esta esencia del humanismo mexicano, que es la justicia social. Vamos a regresar a Chiapas, vamos a regresar ya también a la Concordia, vamos a regresar y vamos a hacer, a informar de todos los proyectos que vienen para los próximos seis años. Por lo pronto, muchas gracias, de verdad, gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador. Él escribió un libro que se llama Gracias, pero en realidad el pueblo de México le da las gracias al gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias a todos y a todos. Amigas y amigos, adultos, mayores, público en general, como ustedes lo están notando, es muy importante siempre estar muy bien informado, informado sobre estas noticias que les compartimos día con día, con mucho gusto y mucho placer. Y aquí estamos escuchando palabras muy, muy, muy bonitas, muy bonitas, sinceramente, tanto de Andrés Manuel López Obrador, presidente actual todavía, que lamentablemente ya se nos va a ir, pero el pueblo lo va a extrañar, lo va a extrañar. Recordemos que el segundo piso de la cuarta transformación va a continuar, los programas sociales del bienestar van a continuar y como lo escucharon ahorita con Claudia Sheinbaum, nuevos programas sociales del bienestar, todavía habrá nuevos programas. Así que es importante que ustedes presten atención a la siguiente noticia que les voy a compartir, porque es muy importante que se informen de manera precisa. Así que, amigas y amigos, adultos, mayores, por aquí también les tenemos una excelente noticia. Les pido de su total atención porque compartiremos detalles sobre el pago doble, pago doble, 12 mil pesos juntos en septiembre. Te vamos a dar detalle, esto que tú debes de conocer, porque compartiremos detalles sobre los depósitos en tres semanas. Estamos a tres semanas, así que les pido de su total atención porque, ¿cuándo será también el aumento a la tensión bienestar? Mariana Montiel solo ha dicho algunas palabras, no ha informado, no ha destapado tanto, 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 pero aquí tenemos excelente información que debes tú de saber, debes de conocer, porque en diversos medios de comunicación, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, principalmente en YouTube, se ha mencionado que en el mes de septiembre habrá adelanto de pagos y pago doble por 12 mil pesos. Pero te comento que esto es completamente falso, Sí, es falso, ya que hasta el día de hoy ni la Secretaría del Bienestar ni Ariadna Montiel Reyes encargada lo han confirmado, los pagos para los adultos mayores de 65 años y más, para las personas con discapacidad y para madres trabajadoras del inmejante de septiembre-octubre, se realizarán de forma normal, sin adelantos y sin pago doble. En este sentido, miren, los montos a liberarse durante el mes de septiembre serán de 6 mil pesos, de 3 mil 100 y 1 mil 600 pesos, no incluyen tampoco aumento todavía, el aumento es hasta inicios del año 2024. Ahora también, ¿cuándo es que iniciarían los pagos a los adultos mayores? Miren, nos encontramos a mediados de agosto y hasta hoy no se ha publicado información concreta sobre la fecha definitiva, fecha exacta, del inicio de los depósitos bancarios a los adultos mayores por parte de la Secretaría Ariadna Montiel Reyes, pero estarían dando inicio desde la primera semana de septiembre, comenzando con las primeras letras del abecedario, que serían A, B, C, D, F y de hecho hasta letra G. Y concluyendo en la tercera o cuarta semana de septiembre con las letras W, X, Y, Z. Esto en dado caso de que se lleve durante todo el transcurso del mes de septiembre, pero recuerden que solamente en julio fueron 19 días, esto nos da un total de tres semanas y media más o menos, así que hay que tener muy bien claro esto para que no haya confusiones. Este calendario se daría a conocer por parte de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes y la Secretaría del Bienestar, en sus páginas oficiales, en las últimas semanas de agosto. Lo más probable es que sea la última semana de agosto, miren por qué, o hasta el último día, porque recuerden que cuando salió el calendario de julio fue de manera inesperada y nos dieron a conocer el calendario en mediodía domingo, sí, incluso podría publicarse el primero de septiembre del 2024. Recuerden que hasta el día de hoy no hay calendario oficial ni fechas exactas de pagos por parte de las autoridades correspondientes, así que mucho ojo, no se me vayan a confundir, amigas y amigos adultos mayores. Ahora hablando sobre el aumento de la pensión bienestar, amigas y amigos adultos mayores, para el año 2025 por Claudia Sheinbaum Pardo durante la campaña para la presidencia de México, Claudia Sheinbaum se comprometió con sus votantes a mantener y darle continuidad a los programas del bienestar y de igual forma se habló de un aumento a los programas del bienestar, incluida la pensión bienestar para adultos mayores. Sin embargo, no se habló del porcentaje exacto y quedaría entre el 1% y 25%. La última palabra la tendrá la presidenta electa junto con su equipo, pero ahora no vamos a generar malos entendidos, pero hay que ser, pues hay que recordar un poco lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos venía diciendo año tras año, que esta pensión estaría aumentando año con año de acuerdo a la inflación. Entonces, este año, amigas y amigos, tuvieron un aumento del 25-20%, así que es muy importante que tengan esto en cuenta. Si llegara a quedar el 25%, que casi, casi estoy seguro que sí, podría ser que los pagos queden en $7,500 para los adultos mayores. Podría decirles que esta es la cantidad en la cual podría cerrar, pero para las personas con discapacidad y el apoyo a madres trabajadoras entre otros programas, no sabría decirles una cantidad más o menos exacta porque eso varía bastante. Ojalá que con Claudia Sheinbaum Pardo, que ya va a estar a cargo desde el 1 de octubre, pues ya tengamos un porcentaje un poquito más alto, porque las personas con discapacidad también quieren su aumento y que sea un aumento significativo, ¿verdad? Así que espero que esta información esté siendo de agrado para ustedes.